Bienvenidos una vez más a otra transmisión de Audífono, el espacio musical que nadie pidió. Acá, acá. A todas las cámaras que tenemos, porque luego la uniramos y que nos volteamos. La consigna de este nuevo capítulo. Estamos una vez más desde el Lozano Estudio, nuestra casa, Cárdenas. Ya lo saben, Cámara 2. Muchas gracias por estar aquí, Cámara 2. Un saludo a toda la raza que está conectando. Saludos a la gente que está llegando a esta transmisión. Este es un espacio musical que nadie pidió y nos vale madre, nos encanta hacerlo. Nos gusta mucho hacer este desmadre. Y estamos una vez más desde el Lozano Estudio, nuestra casa. Agradecemos a Ray Lozano por hacer esto posible. Está ahí en los controles, Rayito, haciendo esta transmisión. Sobrio todavía. Sobrio, no creo. Bueno, un poquito, un poquito sobrio. En sus cinco sentidos todavía. Todavía. Sobrio, no podría. Seis sentidos. Trae el pito parado. Este viejo veo que le dieron cacahuates enchilados y se golpeó. El viejo Paulino, güey. No sé qué le pasó. Polo Polo. Polo Polo. Se le dieron cacahuates cantineros. Cacahuates cantineros. Y se golpeó. Se golpeó. Saludos a toda la raza que se está uniendo a la transmisión. Muchas gracias por estar una vez más aquí. Está aquí Milton. ¿Cómo andas, carnal? Vientos, vientos, carnal. Aquí esperando también a la señal que nunca nos dijo. El claquetazo, ¿no? Ya, el claquetazo ya fue, carnal. Sí, es cierto. Habíamos dicho que iba a ser... Ya estamos acá, pero no. Chido la raza que se está conectando. Saludos a toda la banda. A huevo. Mike, ¿cómo andas, carnal? Bien, carnal. Ya sin frío. La libramos, ¿no? Se puso gacho. Estuvo gacho dos días. Estuvo dos días. Pero bien, tampoco pasó mucho. Menos un grado. Nada más un grado se sintió, ¿no? Menos dos grados. Yo sentí mucho frío el martes, carnal. No, yo creo que fue ayer, güey. Sí, el martes. El martes fue cuando se sintió más gacho. Yo creo que como que el agüita que se va descongelando y que sale el sol es el que pega más. Bueno, también, también. Sí, sí, sí. Adminemo, ¿cómo andas? Estás allá, detrás de cámaras. Muy bien. Bienvenidos. Bienvenidos a todos los que se andan conectando. ¿Y cómo andas, Eliud? Bien, güey. Muchas gracias. Gracias por preguntar. ¿Cómo anda la raza ahí en los comentarios? ¿Se están conectando o qué pedo? Y ahorita ahí anda Miguel Junior, del de Chicago. Ah, madre. Allá debe estar perro. Sí. Frío, carnal. Quejándonos. Sí. Quejándonos de frío. No mamadas. Menos 20 grados, supongo. Allá andan en ropa interior, güey. En el clima de tirantes y todo el pedo, güey. Vi que vi una noticia acá en el que Chicago parece la del día de mañana. El día después de mañana. El día después de mañana. O sea, parece así. Está congelado todo el pedo. Está congelado, güey. Ay, que nos diga si es verdad. Fue una fake news, güey. Puede ser. Podría ser. Saludos a Nelly y hasta a Yucatán también. Que allá no hace frío. Ah, ya es la de la eterna primavera, ¿no? Sí. Bueno, en realidad no es ahí, pero... Allá algún día habrán comprado un cobertor, güey. No sé, güey. A ver qué nos llega a decir, güey. Yo creo que no. Tengo uno del tigre o uno de esos de... Yo creo que con uno no la arman, güey. Sí, a lo mejor, güey. No necesitan más. Ese no debe ser buen negocio. Sí, bueno, quiebran. Vender cobijas en Yucatán no creo que sea buen negocio. ¿Y quién más anda por ahí, güey? Saludos a Beto Aguilar. Beto Aguilar creo que es la primera vez que se meten nuestras transmisiones. Bienvenido, carnal. Saludos, carnal. Bienvenido. Si no sabías, cada jueves entre 8 y 9 de la noche por aquí andamos. Igual para ti. Saludos a Jesús Ramírez. Jesús Ramírez de la Ciudad de México. Que pasan los años y sigue aquí con nosotros. Es cierto. Gracias por estar aquí. Gracias, carnal. Gracias por no abandonarnos, amigo. Feliz año. Bueno, ya había platicado con él. Juan Saldaña. Saludos a Juan Saldaña. Luis... ¿Luis qué? Luis Juan... Ay, no sé. Una palabra rara. Jesús Núñez. ¿Cuándo convivencia con audífono? Ájale. Ájale. Sí. Audífono Fest. Próximo. Ah, vamos a estar en un evento, pero ya luego lo publicaremos. Voy a andar por ahí yo, güey. O tal vez al final del podcast, en los avisos parroquiales. Sí, ahí lo aventamos, ahí lo aventamos para que se queden aquí en la transmisión. Sí. Y ya dice Zeta Ortiz, que hay bros, buenas noches. Ya estoy aquí de nuevo por segunda vez. Eso, carnal. Muchas gracias, carnal. Bienvenido. De nuevo. Qué bueno que volviste. Y saludos a Ángel Ponce hasta África, dice. Ah, perro. Eso era Podáfrica. A lo mejor Mr. Beast le puso ahí un Starlink. Ya tiene agua, ya tienen agua, carnal. Y un pozo de agua. Qué chido. Pues ya tienen más agua que nosotros. Muchas gracias, Mr. Beast. Sí, eh, Mr. Beast, date una vuelta por Podáfrica, güey. Estaría de manera que hiciera un pozo de agua aquí. Vamos a hacer un pozo de agua en la presa de la boca. Sí. Bueno, únanse a la transmisión, todos los que puedan, compártanlo, ayúdenos con sus estrellas. Si no, lo van a compartir. Además, dejen un comentario, dejen un like. Saludos a Javier Ruiz. Javier Ruiz dice que es su primera vez. Ay, qué rico. O sea, Javier Ruiz siempre lo veo ahí en los comentarios, pero mira. Qué bueno que anda por aquí. Dice, no sean tan duros, es mi primera vez. Saludos a Víctor, que es el bajista de White Memory. Saludos, Víctor. A huevo. Que te la pistear. Gracias, carnal. Caigan. Por andar por acá. Dice Nelly que sí compran cobijas allá en Mérida. Ah, la madre. Buen dato, buen dato. Mala inversión. Mala inversión. Sí, compren terrenos mejor. Están bien baratos sus terrenos allá. Sale más barato, compren los terrenos. Te cuesta lo mismo que una cobija. Sí. Dice Jesús Candelario, ¿van a tocar o qué? No, no, no. Vamos a platicar acerca de música y probablemente luego nos toquemos entre nosotros. Pero eso ya es cuando se apagan las cámaras. Sí. No. Es como un ritual para despedir el podcast, yo creo. Sí, el agasajo. Ya para empezar los temas. Dice Jesús Ramírez, acabo de ver la entrevista con Aurum. Eso, cabrón. Eso. Ya está disponible en YouTube. Ya está disponible en Facebook. Nada más me faltó subir la Spotify. Una disculpa, la subo al rato. Muy bien. En las Minemos se aventó la entrevista con Aurum. Aurum. Yo vi un pedacito, como un minuto. Muy bien. ¿Y qué te pareció? La verga. Nada, sí. Estuvo chido. Nada, todo bien. Todo chido. Todo chido. Saludos Marquino. Marquino que anda ahí conectado de Stadesign. A huevo, muchas gracias. Bueno, pues si es la primera vez que están por acá, este es un podcast musical. Nosotros platicamos acerca de música, temas que nos parecen relevantes, interesantes o curiosos que están en torno a la música, la música que nos gusta principalmente. Sí. Y pues bueno, ahí aceptamos su retroalimentación, sus preguntas, sus comentarios para que mientras desarrollamos el tema o mientras platicamos podamos escuchar lo que ustedes opinan o piensan acerca de los temas que traemos nosotros a la mesa. Hoy traemos varios temas, hay algunos de actualidad. ¿Cómo ves, carnal? ¿Quieres arrancar con los temas de hoy? Ay, el de hoy está picosón y de hecho se lo voy a dedicar a un compa que está ahí conectado. Hay temas polémicos. Ay, ¿ah, sí? A Jesús Núñez. Con dedicatoria. Yeah. Sí, este tema va dedicado para él porque se van a levantar varias cejas. Perro. A ver. Hay una banda, carnal, que pues de hecho tú me presentaste. ¿Quién tú? Jesús. No, tú. Yo. Ok, yo. Tú, Eliud. Ah, bueno. Que se llama Diesel. Ah, sí, sí. ¿Recuerdas esa banda? Sí, la conozco. Bueno. La cara de los mínimos. Sí, esa era la intención, carnal. Esa era la intención. Y bueno. Ok. Pero bueno, no quiero abrir el tema así. O sea, vamos a abrirlo bien. Entonces, hay una banda que se llama Greta Van Fleet, carnal. Sí. Hay una banda que pues hemos escuchado que se llama Greta Van Fleet. Ya vi por dónde va este pedo. Que nos gusta. Bueno, al menos a mí me gusta. A mí me gusta. Es una banda que respeto, güey, que digo, bien, lo están haciendo chingón. O sea, nunca fui de los que criticó lo que hicieron. Sí, ahorita voy a poner un poquito de contexto para los que no conocen. Que digamos que está un poco estigmatizada porque tiene un sonido un poquito más de los sesentos, más o menos. Sí, sí, sí. Trae un sonido, sí, viejón a estas épocas actuales. La banda ha de tener como unos cinco, seis años, carnal. Digo, en de que pegaron tal vez, ¿no? Sí. Yo creo que tienen más tocando. Sí, quizás sí. Pero es una banda relativamente nueva. Pero lo que tienen estos compas es que suenan un chingo a Led Zeppelin, al menos sus primeras rolas. Suenan a Rush. O sea, trae mucha influencia así, pues sí, sesentera, setentera, ochentera, noventera, güey. Bueno, no, noventera no tanto. No, sí, sesentera. Bueno, era más cento, setentos aproximadamente. Sí, más para atrás. Es que la voz también tiene un parecido... Sí, también emula mucho a la voz del Robert Plant. Y si parece, han hecho... Bueno, de hecho hay varios reaccionando a ellos. Sí. Hay un video muy chido ahí, por si lo quieren ver, se llama... Ancianos reaccionando, ah, pero Elders react to... Ok. Algo así. Es un reel o qué más. No, sí, es un video en YouTube, carnal. Entonces están reaccionando. Como que la intención de ese video es ponerle la rola y decirles... ¿Qué opinas? ¿Quién crees que sea? O sea, es una... O sea, entre el... Es Led Zeppelin, no es Greta Van Fleet. Sí. Que se lo ponen a borrillos, ¿no? No, son señores ya. Ah, ok. Para ver si los logran diferenciar. Entonces les ponen una rola de Greta Van Fleet y los vatos dicen... Es Led Zeppelin, güey. Y así se van en varias, le ponen a Led Zeppelin y dicen... No, pues yo creo que esos son los morros. Ya. Así están confundiendo a las bandas, güey. Ah, ok. Y algunos pues sí latinan, de que no, pues estos sí son estos morros. Estos son... Sí son los de Led Zeppelin, güey. Entonces, bueno, así va ese video, carnal. Y bueno, el pedo aquí es que... Pues sí suenan muy similares, pero mucha gente... Pues les tiró mucha mierda precisamente por eso. Como que son la copia de estos güeyes. Hagan algo nuevo, güey. Pues no sé qué otro comentario hayas visto por ahí, carnal. Si es que... Yo creo que fue 80-20, no. Porque algunos que sí dijeron... Pues chido, está con madre que sigas el legado de la música de los 60-70. Pero sí muchos se fueron más al baño de tirarles de que pues es una copia de... Sí, sí, sí. Yo lo pondría más 50-50, güey. O sea, yo pienso que hay personas que sí les gustó. Pero hay muchos detractores que nada, ese pedo, no, güey. Están copiando. Entonces, sí, fue... Las críticas o la polémica es por el parecido con Led Zeppelin. Sí, sí. Entonces, bueno, un primer punto, carnal, que quiero poner ahí en la mesa es... Que mucha gente que dice que el rock está muerto. O que el rock ya no existe. O que no hay nadie haciendo nada. Ajá. Pues bueno, salen estos güeyes haciendo algo que fue... Pues algo, un hito. Un hito en la música, güey. O sea, fue algo bien cabrón. Una banda muy chingona que todavía seguimos escuchando. Y pues resulta que los güeyes que dicen que el rock está muerto y la chingada, pues no les gusta. Es como que puta, güey. Entonces, pues ¿qué queremos? Entonces, ¿qué quieres? Ajá, ¿qué queremos? ¿Queremos rock o no queremos rock? Porque pues lo que ellos tocan es rock, carnal. Rock como lo tocaba Led Zeppelin. Sí. Pero sigue siendo rock. Están tocando el mismo género. Pues creo que pasa como en las norteñas, carnal, ¿no? Que muchas suenan parecidas, pero pues es el género, güey. O sea, pues están tocando música norteña, güey. Entonces, creo que pasa lo mismo con estos vatos. Y, pues bueno, ya voy a soltar a Greta Van Fleet. Creo que ese era el contexto. Ok. Como que una banda nueva que emula sonidos del pasado. Sí. Muy parecidos. Porque así hemos hablado también de otras bandas, ¿no, carnal? Que quieren sonar a una banda y no lo logran. Ajá. Entonces, estos güeyes sí lo lograron, güey. O sea, sí lograron sonar a Led Zeppelin. Que no sé si era su misión, pero lo lograron en algún punto. Ahorita ya sus rolas más nuevas ya la están cambiando, carnal. Ok. Ya le están metiendo, pues ya como que otro tipo de sonidos. Como que buscando ya su identidad, su sonido. Pero al final, pues si ese era su sonido, pues respétalo, carnal. O sea, es tu sonido, güey. Pero lo curioso es que al intentar alejarse de esos sonidos que los hicieron llegar a muchos lados, han perdido alcance. Sí, claro. O sea, digo, yo sé que pueden estar haciendo música muy chingona, pero ya no los escuchas tanto como en ese momento. Sí, sí. Que como tú dices, hace unos cinco o seis años que estaban, los veías por todos lados y eran la novedad. Ajá. Te digo, algunos los amaban, otros los odiaban. Pero hoy en día que ya tomaron como un camino y un estilo distante. No sé si, yo creo que con toda la intención de distanciarse del sonido. Sí, carnal, pues era tanto. Aunque a lo mejor no lo querían. Tanto hate que fue obligado, ¿no? Sí. Yo creo. Entonces ya te obligan a alejarte de ese estilo. Sí. A buscar otro estilo y perdió relevancia. O sea, era como que, a ver, bueno, busco la aceptación y al final no la vas a tener, güey. O sea, no vas a tener el 100% de aceptación. Entonces sí, se me hace que es una banda como que pues está maldita, por así decirlo, que no es como que puta, güey. Entonces, ¿qué hago, güey? O sea, me tengo que ir a otra corriente, güey. Tengo que hacer otro tipo de música, güey. Es que en teoría su etiqueta se volvió ese estigma. Sí. Se le quedó muy marcado eso. Un poquito, sí. Porque, de hecho, pues no eran covers. Era música de ellos que es muy parecida a Led Zeppelin. A mí se me hace que es como pasar la batuta, carnal. Y eso a mí se me hace chido. Sí. Va, va, vienen estos güeyes. Era, perdón lo que te decía, del 20% yo estoy así de que pues está chido. Está regresando. O sea, el plan me gustó. Que nos gustaba, vaya. Sí, el güey. El plan me gustó. Cuando reacciona a ellos, dice, mamalón, estos morros. Sí, le gustó lo que estaba haciendo. Dijo, ah, está con madre. Escucha chido. Sí, escucha chido. Y la neta sí se escucha chido. Pero bueno, vengámonos a nuestro México. Vengámonos a nuestro México, güey. Aquí está pasando algo similar con una banda a precisamente Monterrey. Está pasando, creo que lo mismo. Un fenómeno muy similar con una banda. En una escala menor. Que se llama Diesel. Sí, en una escala menor. A pesar de los troll hits, carnales, güey. No, no, no. El güey es un beso. Solo los carnales. Pero bueno, aquí sí, pues creo que va a tener que intervenir nuestro querido Adminemon en esta plática. Bueno, no creo que quiera opinar, güey. No creo que quiera opinar, porque se va a censurar. Pero bueno, hay una banda que se llama Diesel, que pues realmente es, trae mucha influencia de Panda, para, o sea, lo mismo, el mismo contexto de Greta Van Fleet con Led Zeppelin, lo trae Diesel con Panda ahorita, Karen. Sí, trae sus... Suena muy parecido, trae la influencia bien cabrón, el vato, pues, canta muy parecido. También trae la misma voz a Guardian 2, a Guardian 2, a Guardian 2, a la chica. Sí, 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 la trae. Y también el estilacho. O sea, sí hay algo ahí que nos parece... Un mini, mini... Un mini... Un mini Pepe. Un mini Pepe. Un mini Pepe. Un mini Pepe. Un Pepe. Me parece, hasta físicamente, incluso podría... Un pequeño paréntesis. ¿Lo aceptas o no? Primeramente, antes de continuar. Sí, sí. ¿Aceptas el parecido? El parecido físico, vestimenta, patillas, el estilo de voz, sí, es una... sí. O sea, la comparación es inevitable. La comparación es inevitable, sí. Yo a lo que me refiero es de que lo aceptas en tu gusto o no, porque ya sabes que es tu ídolo, el otro, lo tienes ahí en un altar. Ah, no, claro, pero no, esa música de la banda que mencionan no me ha agradado. Ah, y bueno, ahí es un punto. Es, es, es... Bueno, mi carnal está por el lado de los hates, de los haters de esa banda, ¿no? Al parecer. Y está bien. De los detractores. De los detractores, porque es como que... Yo creo que está buscando a que suenen, pues, diferente, que encuentren un sólido distinto a... a que no suene tanto a... a una banda que le entraña. Sí. Es que es de los verdaderos true, güey, de panda. De los true, de panda, sí. No creo que se... no creo que quiera que suene diferente, güey. Creo que es más el no me toques eso que es... Ajá. Ya mío, güey. Sí. Ya no... O sea, de que no toques ese pedo. Pero, pues, no sé, güey, a lo mejor es de esos güeyes... O sea, ese morro de Diesel, pues, a lo mejor su voz así le da, güey. Sí, 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 güey, sí. Yo intento cantar, güey, y así me sale la voz. Claro. Porque si tú... si nosotros intentamos cantar, güey, ya en vivo, güey, en un concierto, en una tocada o algo, con la voz de alguien más, imitando a la voz de alguien más, pues, a lo mejor medio lo logras a alguien que sea bueno cantando una canción dos, pero no aguantas todo una carrera musical. Y depende en qué altura de la voz para lo que puedas imitar, porque a lo mejor una voz pequeña, o sea, no levantando mucho la voz sí le puedes llegar a igualar, pero ya tratando de hacer una música en vivo yo creo que es más difícil, a menos de que le suban el micrófono a todo lo que da, ¿no? Sí, yo la verdad no creo que esté imitando, creo que así le da, carnal. O a lo mejor, bueno, tal vez la voz de José Madero, pues, es imitable por el esfuerzo que hace con la garganta, o parece que hace con la garganta, porque debe tener su técnica, porque pues sigue cantando igual, o sea, grita, pero se oye muy gutural, o sea, muy... Está como muy forzada la voz, ¿no? Muy forzada. Un Don Julio 70 en el que... Pero no la aguantas un... Ajá, no, entonces yo creo que el vato, pues, sí canta, o sea, no está imitando, canta muy parecido, o sea, realmente. Sí, ya quién sabe, no sé si el vato se toma, o no, ya no estoy diciendo que toma tequila el vato. Y también, bueno, pues, toda la parte que está rodeándolo a él, pues, también suena mucho a Panda, que en la música también es... Sí, trae una influencia muy marcada. Una influencia muy marcada. Entonces, pues, bueno, aquí viene la pregunta. Adminemo. Adminemo. ¿Qué opinas de este tema? Ya te preguntó algo así, más o menos, el Milton, pero sí quisiera que ahondes más. Es que... Yo creo que va a ser lo mismo, güey, que le pasa a Greta del 50-50, güey, y va a haber personas que los odien, que los rechacen, y eso va a ser inevitable, van a tener que lidiar con eso, porque también no es tan fácil, güey. Si empiezas a tener un cierto alcance y tienes una cierta cantidad de atractores y de personas que te van a estar tirando hate y te van a estar chingando que tú, que te estás copiando, que eres falso y esto y lo otro, también está cabrón aguantarlo, güey. Sí. Eso en tu... pues, en redes, güey, ese tipo de retroalimentación. Y ahorita yo creo que en conciertos o en tocadas ya la raza no es tan brava, pero en algún momento sí te hubieran aventado cosas y le chingaban, porque hubieras tenido personas que te hubieran ido a querer chingarte. Van a tener apenas su primer evento, güey. De hecho, es precisamente el sábado. Yo no sé qué vaya a pasar, güey. A mí me... Te da curiosidad. Te da curiosidad. Me da curiosidad, me hablaron y me dijeron que... pues, que si quería entrevistarlos o algo así. Entonces, a mí me da... yo les dije que, güey, pero ¿quién es su público? O sea, ¿cuál es el...? Ellos sabrán en sus redes quién es su público. Si son personas de nuestra edad, más o menos, que están buscando una nostalgia del panda perdido y algo que buscan de su adolescencia, o si son morros de la actualidad. Quieren atraer morros que no han escuchado tal vez mucho panda. Que les llama la atención este concepto y que a lo mejor conocieron a panda nada más por puro archivo, ¿verdad? Porque no les tocó verlos en vivo. De hecho, con mayor razón, como no los conozco, les iba a preguntar cómo queda pinta la banda, dice el... Los morros se ven como unos 19 años, ¿no? 19 a 23, el más grande. Están sus 20, carnal. Están empezando en la facultad o una cosa así, más o menos. Sí, lo que yo... a ver, hay comentarios. Aquí está bueno el debate, mira, fíjate. Dice, sí los imitan y punto, dice Nadia Fernanda. Ella porque sabemos que es muy seguidora... Fan tóxica de panda. De Pepe y de panda, pero ella ama más a Pepe que a panda, por cierto. Bueno, mándanos una cisteria, Nadia. Ah, ya nos donó 100 cisterias. Muchas gracias. Bueno, tú sí, sí, le pones su comentario. Sí, continúa. Invitadores, cabrón. Y luego, mira, Jesús Núñez. Es tu peleba, chico. Es un invitado. Jesús Núñez, que Mike le dedicó a este tema, dice... La gente fan de panda lo critica mucho, pero se olvidan que panda tiene literalmente plagios de letras. Y bueno, eso es... Eso es un punto de... Eso es otro tema. Yo tampoco no lo quería tocar. Otro podcast. No, ya lo habíamos hablado, pero no, eso no va dentro del tema, güey, yo creo. Otro día. Ese sí es un punto importante, pero lo de panda era plagios, más no una emulación de sonidos que... Ah, sí, sí. No sé cuál es la que les molestaría más para... Sí, que sonara realmente a... Ahora, entonces, ¿dices también se meterían en el área de los plagios también para terminar de cuadrar? No, 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 ellos están totalmente alejados, cabrón. Están haciendo... Hasta que los descubran. Sí, bueno. No, 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 nomás digo, nomás digo. En ese caso, cualquier banda, hasta que los descubran. Luego se escuchó el veneno, se sintió el veneno de ese lado. Mira, dice Ray Sandoval, dice... Están haciendo eso en lo que agarran morras y luego se separan. ¡Oh! ¿Quién sabe, güey? Puede ser, pero no sé si ese sea su objetivo, pero... ¿Quién sabe? Y mire, aquí ya tenemos unos comentarios más profundos. Brian Gómez, guitarrista de Reg Mabel, saludos, amigos. Saludos, Brian. Dice, a mí me vendieron la idea de ser los nuevos panda. Pero en mi humilde opinión, creo que está muy cabrón llenar esos zapatos. Porque el álbum está ok, a mi gustos. Y si la banda no se pone las pilas con su sonido, eso mismo de ser los nuevos panda les irá en contra. Sí. Sí, estoy de acuerdo. Lo que sí estoy de acuerdo es que les costará mucho despegarse de esa etiqueta si en algún momento quieren despegarse. Sí, pues sí es como dice Brian, carnal. O sea, sí les va a costar ese mote que no sabemos quién se lo puso. Que así como lo pintas, carnal, pues se lo puso a la misma raza, güey. Puede ser, no sé. Entonces, pues bueno, pero sí va a estar cabrón. Que la misma raza le quite ese... Sí, o sea, que después te quieras alejar. Y les pasa a algunas bandas que terminan hasta incluso repudiando ese, de que esa comparación al inicio, a lo mejor ahorita les está funcionando, les está sirviendo. Era lo que les iba a preguntar a ustedes tres. ¿Ustedes cómo lo tomarían si siendo la persona él como el vocal? ¿Ustedes querían llevar por la corriente? Igual teniendo el mismo... Pues yo creo. ¿Navegar con la bandera de que soy parecido a José Madero? ¿O quieres invertir eso poniéndote en contra de que no, yo estoy haciendo mis promesas? Es que ahorita ya están... Pero yo soy distinto a él. Ya están en ese barco, güey. Ya están siguiendo, según yo, el parecido con Panda. Sí, a lo mejor ya subieron al tren, carnal. Digo, si ellos no lo pusieron y se hizo el tren por la raza, pues ya subieron, carnal. Y aparte, musicalmente, ahorita ustedes nomás están hablando de lo de la música. Igual en esta edición voy a encargarme de meter una o dos fotos del vato comparándolo con fotos de Pepe. Y te lo digo, es la misma pose. Hasta, te digo, aprietas como que la boquilla, así como le aprieta Pepe. Y eso ya no es algo natural que haces tú. Si aprieta Pepe. No sé, güey. No sé. Las patillas, el peinado, la camisa. Yo no lo conozco, yo no lo he besado. De mi lado, no, tampoco no. Dice Dael Mex, dice... Pero ¿no creen que eso es parte del camino? Todos empezamos imitando y terminamos haciendo algo original. Si no imitáramos al principio, no evolucionáramos. Así me pasó a mí, ya suena original, pero se fue gracias a imitar. Fue gracias a imitar, pero mejorar y llevarlo a mi estilo. Totalmente, güey. Sí, es lo que... Yo creo que... Es que son esencias, yo creo, de cada uno. Que tienen influencias de cada uno que la implementa en su trabajo en una banda, me imagino. Sí, es lo que hablábamos hace ratito, cuando quieres sonar a otra banda. Sí, empiezas. Hay muchas bandas que quieran sonar a otras bandas. Hay alguien que te tiene que inspirar. Sí. Y tú empiezas a tomar esas influencias e intentar sonar algo así. Una cosa es plagiar, que ya dices, voy a tocar esta rola y lo voy a cambiar la letra o lo voy a cambiar a otro pedo. Ah, que digas, oye, ¿cómo sonaría más o menos? O el tipo de guitarras que meten o el tipo de arreglos. Entonces, ya lo vas haciendo más o menos imaginándote un estilo que te inspira, en el cual te proyectas, y poco a poco lo tienes que ir transformando. La diferencia es que normalmente no es tan obvia la inspiración, y en este caso es bastante directo. Yo creo que toma un poco más de valor, porque aquí se podría decir que entre tres o cuatro integrantes de una banda tienen el mismo sentido de hacia dónde va la dirección de la banda. Porque entonces los tres o cuatro tienen la misma influencia de Led Zeppelin en el caso de Greta Van Fleet. Y eso está chido, porque no son covers. No están tocando lo mismo que Greta. Entonces, está bien, pero lo malo es que en poco tiempo te ganan las etiquetas de Led Zeppelin, el nuevo Led Zeppelin y todo ese pedo. Que no sé hasta cuándo le lleguen a gustar y que puedan ahogar con eso. A mí me da curiosidad qué tipo de gente va a llegar. Hablo de segmentos de edades, como les digo. Al Benio, ese día de la tocada. No sé si van a llegar treintañeros o si van a llegar morros de 17, 18 años a escucharlos. No tengo idea cuál sea su público. Ellos quizás se darán una idea viendo sus estadísticas de las redes. Pero ojalá que les vaya bien y que luego puedan evolucionar y poder transformar su sonido. Nosotros mismos nos llevamos una gran sorpresa cuando vinieron los camaradas de Romance a tocar aquí. Toda la audiencia que ellos traían, traían un chingo. Son muy morros los vatos. La verdad. Gracias a Nadia que acaba de donar otras 100 estrellas. Gracias. Y a Paulo Tintán que ya nos donó 20 estrellas. Muchas gracias. Pero pone un emoji de un foco y se tengan un foquito. No sé qué nos está invitando a hacer, ¿verdad? ¿Para la dieta o para el frío? Para la dieta es bueno. Y por cierto, antes de pasar al otro tema, dice Nadia, y eso lo pueden decir ahorita. Dice, aquí, dice, otras porque aquí sí me leen. En TikTok nunca me leyeron porque no mandé dinero. Ah, reclamos, ¿eh? Reclamos. ¿Necesito mandar dinero? Claro que sí. En este mundo no caben dos pandas. Vámonos. Pero el otro ya no existe. El otro ya no existe. Puede volver, puede volver. No existe. ¿Está disponible uno? ¿Pueden entrar? Hay una vacante. Siento que intentan ser como panda. En realidad son la copia barata, pero pues se vería mejor que ellos hagan sus propios estilos y no copiarse de una banda que ya existe. Y eso que ellos manchen su propio papel. Y dice Airam Luzbel. Y ya les está funcionando. Sean buenos o malos, ya están hablando de ellos. Ah, así es. Así nos razonó, güey, ¿verdad? Demonios, demonios, creímos. Bueno, los mismos detractores han hecho que ellos hagan ruido, güey. Sí, sí, claro. O sea, en realidad, gracias a ellos. Es que es lo que le comentaba, o sea, a ellos les va a gustar navegar con esa bandera. O sea, sean comentarios buenos o malos, pero tenerlos en la boca de la gente. Estar hablando. Pero el problema es de que hasta cuándo les va a durar mentalmente que lo estén tirando hate. O sea, que se vaya más del 50-50, que se vaya un 80-20, que ya no puedan aguantar, güey. Pues vamos a ver cómo... Ojalá que les vaya bien, la verdad, güey. No se les sea mal a ninguna banda, la verdad, güey. A mí me gusta más que Panda, ¿cómo ven? Cállate, Mike, cállate. Pero le estamos deseando bien a la banda, güey. Ah, no, claro. Le deseamos que le vaya bien a todas las bandas de las que hablamos aquí en este... Bueno, no, algunas no. De algunas no. No, ya cambiamos, güey. Ya no somos así. A ellos sí, porque son nuevos, están jóvenes. Nada más a mí, yo sí te digo lo que me molesta. Entonces esperamos... Que tal vez no lo van a hacer por mí, lo van a hacer por ellos. Pero esperamos que les vaya chido. Yo digo, dice nadie que te calles, ya ves. Manda estrellas. Manda estrellas, sí. Segundo tema, porque ya llevamos media hora. Bueno, hay temas polémicos también. Continuando con la polémica. Échale, carnal. Hay un tema polémico que salió recientemente. Digo, es una novela ya que ha tenido varios episodios, pero continúa. Y que continúa porque también no ha podido cerrarse, ¿no? Está continuamente saliendo información y continuamente queda inconclusa, ¿no? Como que van saliendo otras pistas y van saliendo más complementos, pero sigue... Se va armando más el rompecabezas. Sí, vas armando un poquito más cómo estuvo, cómo pasaron las cosas. Y pues es la novela de El Machaca y Korn. Y salió... De hoy cumpleaños, Jonathan Davis. Un saludo. ¡Hace perro! ¿Dónde es su madre, compañero? Qué chiste su madre, compañero. Contexto rápido para la raza que no sepa qué pasó en El Machaca y Korn. Para las personas que no sepan cómo estuvo el pedo. El Machaca es un festival muy importante de nuestra ciudad, de acá del norte del país, en Monterrey. Y el headliner que tenían para la edición del 2023 era Korn, junto a otros artistas. El representante de rock era Korn, el headliner. Y cabe mencionar un pequeño paréntesis de que la banda se anunció desde el 2022, güey. Sí, se anunció a finales del 2022. Cómo se vendió el boletaje para esa edición del 2023. Exactamente. Entonces, al momento de suceder el festival, ya estando sobre la hora, o sea, no sé, creo yo que fue como una hora antes. Más o menos, Carlos. Una hora antes de que fuera ya su presentación. Cuando tú vas a un festival, si no han ido a un festival, pues tú sabes en qué horario va a salir cada banda y en qué escenario va a estar. Y entonces, una hora antes de que le tocara la presentación a esta banda Korn, se publicó un video a través de sus redes, de las redes de Korn, en los cuales... Era un comunicado en Instagram. Sí, primero en Instagram. Que no iban a poder estar en el Machaca. El Machaca todavía no había avisado nada. Sí, mal. Y la gente se empezó a dar cuenta de que no iban a estar y que no se iban a presentar por este video. Y pues mucha gente que estaba en el festival, obviamente ni cuenta se había dado, güey, porque no estás al pendiente de las redes y a veces no tienes señal y tú no sabes ni qué pedo. No, creo... No fue una hora, fueron 15 minutos antes. No, creo que la banda... 15 minutos antes. No, sí fue más, güey. Creo que mucha... Sí fue más tiempo. Sí fue más tiempo. Creo que la banda se empezó a enojar porque se dio cuenta por sus propios medios por Instagram, güey. Sí, sí, fue Instagram. ¿Qué, güey? Ya los cancelaron, güey. ¿Qué chingos estás yendo, güey? Sí, fue como una hora antes, carnal. Pero fue por Instagram que se lanzaron el comunicado y pues todo mal, güey. ¿Tú crees que fue 15 minutos antes? Ah, fue más tiempo. Es que yo no fui, güey. Ustedes estaban ahí. Sí, según la banda entraba a las 10, ¿no? Según Melo dice que fueron 15 minutos antes. Ah, es que aparte estaban retrasados, pero hicieron 15 minutos. Pero tú... ¿Y luego cómo grabaron el intercambio diciéndole al morro que no iba a estar? Sí, todavía hubo un lapso ahí, todavía hubo un lapso. Todavía ni lo anunciaba el machaca en las pantallas ni nada. Y nosotros ya lo habíamos visto en Instagram. Ah, bueno, sí. Y le empezamos a decir a la gente, güey, bien cagapalos. ¿Ya viste que cancelaron? No, no mames. Y ya le dijimos a Mike, vamos a grabar un intercambio. Ya. Pero entonces, ¿pero por qué esa gente que iba a ver a Correna? Aprovechándose del dolor de la gente. Estaba en el escenario, güey. O que iban retrasados. Es que estaba tocando... No, por eso yo digo que... Es Caligaris. Era más... No, estaba tocando Nelly Furtado, creo que no. Ah, bueno. Y de ahí todavía faltaba como una hora para que saliera Correna. Entonces fue cuando nos enteramos y nos fuimos a la verga, pero ese no era el punto. Bueno, al final... Al final no estuvo Correna en el festival, ¿no? Y eso fue como que el origen de esta polémica que todavía sigue en pie. Sigue dando. Que Melo Montoya, que es el... Digamos que la cara del festival del Machaca es quien ha dado sus declaraciones. Ese día también salió a dar unas declaraciones. Lloró. A explicar la situación. Sí, pues era un momento de crisis y estuvo ahí explicando lo que haya pasado. Intentando que este suceso impactara lo menos posible en la imagen del festival y también pues intentando que no se saliera de las manos la situación. Y después, posterior al festival, ha estado en diferentes espacios pues hablando del tema. De su beldad. Pues sigue tratando de limpiar la imagen del fest, ¿no? Y eso está con madre porque al final... Bueno, yo no lo veo de esa forma, carnal. Yo no veo que mejor, ya déjalo pasar, ya los vatos te cancelaron, quedaste mal, güey. Ah, bueno. Es una vez y vale, todo el pedo. Yo creo que se ve más mal estar siguiendo y diciendo lo mismo, güey. Le dolió. Pues es que el dinero, güey, también. No, sí, pero pues ya pasó, güey. Es que es una marca, güey, que tienes 11, 12 años trabajando para que en una noche se te vaya la chingada. No, no, sí. Porque ya no sabes... Ya no sabemos, en realidad, si se va a poder levantar el Machaca de este. Pues ahorita, para estas fechas, ya deberíamos de tener un headliner... De perdido. Normalmente. Pero bueno, carnal, ¿qué dijo el Melo en lo que escuchaste? Tuvo una entrevista con el Nayo Escobar, que tiene en un podcast ahí, hace unas buenas entrevistas y buenas pláticas y estuvieron platicando acerca del tema. De nuevo, no vi toda la plática, pero sí vi este clip en el cual, pues, Melo explica la situación, que su equipo de trabajo, todo el equipo y el staff de Korn estaba aquí, estaba en el Machaca, estaban ya un día antes, ya habían puesto el escenario, ya habían puesto el equipo, ya habían hecho soundcheck, habían hecho todo y todo el tiempo fue de ya vienen para acá, ya vienen para acá, ya vienen para acá y al final soltaron ese video, soltaron el video, lo dejaron creo que una hora o dos horas y lo quitaron, Korn lo quitó porque les llegó un chingo de hate y lo quitaron y luego después volvieron a poner otro, pero ya nada más para pura gente de Monterrey, o sea que no lo pudieran ver otras personas y ahí, pues, decían lo mismo, que su avión, este, no jaló. Ok. Entonces, en este video, o en esta entrevista, Melo empieza, digo, fuera de lo que ya sabemos, que es lo que intenté explicar ahorita, así para no alargarnos tanto, también él explica en algo que, si está un poco delicado, o sea, si está algo delicado ya se mete en otros temas, en los cuales él, pues, dice que pudo haber sido un boicot intencional hacia el festival. Pero menciona nombres como culpables. ¿Pero por parte de algún, de alguien? De otros promotores. Ok. Ah, la madre. O sea, él, él lo que dice es que él no se había dado cuenta de que ellos habían puesto este video, cuando se entera, pues, empieza a actuar, a intentar actuar para que no, la gente no se vaya a salir de control, empezaron a cerrar barras, él fue a la zona de prensa, a dar las declaraciones que vimos nosotros, y en ese lapso así de que me salió el video, pasó unos dos minutos y me mandó un mensaje un promotor muy importante del país, dándome el pésame por mi festival y no sé qué, das de cuenta, o sea, diciéndome que no, lo siento mucho, Melo, y no sé qué, y sé que es un golpe muy duro y lo lamento por tu evento y así, ¿verdad? Entonces, él dice que se le hace muy raro que una competencia estuviera tan al pendiente que al momento que sale ese video, en ese momento le mando un mensaje para decirle que lo lamentaba mucho, lo que había pasado, y entonces ahí, pues, las personas ya están haciendo sus especulaciones de quién es ese promotor que le mandó ese video. Y también dice que tienen ya, o sea, que han estado en una estira y abloja con la banda y con el, bueno, con el management de la banda, porque ellos siguen en la postura de que no llegamos porque el avión no funcionó, el avión no funcionó. Y declara que tiene los audios del avión con la torre de control de ese avión. De Estados Unidos. De Estados Unidos, o sea, que tiene los audios que son, dijo, como cuatro horas de audios y que dice, el avión estaba dando vueltas ahí y nunca tuvieron intención de despegar. O sea, no habían, nada más estuvieron dando vueltas, dando vueltas y tienen todos los audios, no se escucha que vayan a despegar, nada, o sea, en todo ese tiempo, el avión nada más estuvo ahí y nunca se hizo nada para que, para que el avión salía. No se pidió el permiso ni nada. Ajá, o sea, todo fue, según él, a lo que él insinúa o lo que él intenta dar a entender como una pantomima de que no vamos a salir y aquí no vamos a quedar. A lo mejor la banda ni estaba ahí y lo chingaba. O sea, lo que, no sé, güey, pero a lo que él dice, probablemente a lo mejor estaba el avión ahí dando vueltas sin nadie arriba, nada más que el puro piloto, ¿cómo se llama? Sí, es el piloto. ¿Capitán o qué es? Pito Loco. Pito Loco. No, copiloto. Copiloto. Y, a ver, ¿hay comentarios ahí de la gente? Sí, mira, justamente dice Brian Gómez. Deberían invitar al vato al machaca para que cuente el chisme como el ahora en América. Sí, sí, ya habría acercamientos, ¿no, cariño? Sí, pues yo tengo ahí, yo lo que les decía es que si lo invitaba, pero ya no había respuestas, pero sí, yo lo puedo invitar. Yo tengo ahí su contacto. Vamos a retomar esa plática. Y dice Pablo, tal vez fue culpa del pollero de no pudieron brincar la barda. Puede ser, puede ser. Estaba muy caro en ese entonces, güey, y eso no lo cubría el evento. Estaba muy caro el pollo, ¿2.30, no? Es correcto, más o menos. Ah, es el pollo que compra Joel, está muy caro. Ah, sí, el pollo caro. El pollo caro. De los marinados de Allende. Ah, pero entonces sí soltó bombitas, carnal. Pero, bueno, ya no viste más si sacó el audio, o sea, si se escuchó durante ese programa. No, él dice que, o sea, que no los va a sacar, pero que en algún momento van a salir. Ok. Sí, ya los tenemos, la banda todavía no sabe, pero yo ya tengo los audios, ya los escuchamos, ya hicimos como que un resumen de todo lo que hablaron en los audios. En ese, pues creo que es la caja negra, ¿no? Sí, sí, la caja negra, se guarda todos los audios. Y, pues dice, nunca hubo intención de despegar, ellos ni saben ni qué avión se está usando. O sea, él dice que tiene identificado el avión, quién lo había usado antes, cuántos días antes lo habían cambiado, y ellos no saben ni qué pedo. Entonces, dice que cada vez se le hace más raro. Ok. O sea, como que hay más cosas que le hacen pensar que fue algo intencionado. Sí, como dices, un boicot, carnal. Oigan, y ustedes ahora como fans de la banda, si vuelven a venir, los van a traer, ¿ustedes los irían a ver? Sí, yo no, es que no tengo pedos con la banda en realidad, carnal. Digo, no vivieron por algo. Se supone que la banda misma es la que no quiere salir, ¿verdad? Todo ese pedo, fue por algo, porque sí tenían el equipo aquí, y sí está demostrado en eso. Y, de hecho, también hubo un ejemplo aquí, en una de las presentaciones que tuvo este Billy Corgan con Smashing Pumpkins, que la raza lo de siempre, eh, toca 1979, 1979. Y el vato le dice, no, lo voy a tocar, y el vato ya estaba enojado y todo ese pedo. Y la randa lo repudió, güey, no la tocó el vato. Al otro evento que volvieron a tocar en la arena Monterrey, el vato, pues, la tuvo que tocar, pero ya con menos se vio que no hubo el mismo boletaje, la raza sí se le fue en contra, güey. O sea, también cree que la raza, nomás por ser astros de la música y pueden hacer, hacer, hacer lo que quieran, muchas veces la banda se disoluciona. Pues sí. En mi caso sí me pasaría, güey, la verdad. Ah, yo sí iría a verlos. O sea, si vienen voy a verlos, no tendría pedos. Pues yo iría al festival. Al Machaca sí. Sí, Al Machaca, yo con el Machaca tampoco tendría pedos. Si hay un buen cartel en el Machaca, aunque no esté Korn, vamos. Es que estaba chido. Estaba Popperón, pero estaba chido, la verdad. Estaba, tenía bien la... Korn estaba bien. Yo tampoco soy así como que ultra fan de Korn, pero sí me gusta. Y sí tenía muchas ganas de verlo porque iba a ser mi primera vez. Aquí en Monterrey. Como muchos. No, mi primera vez en... No, no, nunca los había visto, Karen. Yo los había visto en el Health, en el... En el... Del Slip, ¿no? Del... El NotFest. Entonces estaba... O sea, sí quería verlos. Sí. Genuinamente, pero pues ya cancelaron y ya ahí se acabó. O sea, para mí fue como que ya no vinieron, ya bye. Pues vámonos. Vámonos a la casa. Y traen buen show los vatos, güey, pero sí, yo creo que no... No se debieron de haber prestado eso, creo. Pues que no sabemos, no sabemos qué es lo que pasó. Sí, con eso a lo mejor ya están cambiando mucho las perspectivas. Sí, están saliendo nuevas cosas. No sabemos qué resulta el final, todavía sigue, no sabemos... También yo anteriormente había escuchado a mí lo que decía de que ellos, güey, estos güeyes van a tocar y que lo van a hacer y la madre y no hay pedo, yo lo voy a hacer para que vengan y... Lo voy a lograr. O sea, lo voy a lograr. Pero ahorita ya su postura la veo un poco diferente, como que ahora sí me los voy a chingar porque estos güeyes me arruinaron el evento intencionalmente, se arreglaron con alguien o al menos eso es lo que él está intentando decir. Lo que parece, sí, lo que él... ¿Y cobraron? Y cobraron. Ah, pues sí, y aparte, pues obviamente se llevaron todo el dinero. Sí, eso ya no se regresó. No sé si ya les hayan repuesto el dinero, no sé. ¿Qué es que no? Ah, bueno, pues si no les han dado el dinero todavía, pues es una buena lana que tienen ahí todavía en disputa. Sí. Y yo creo que a lo mejor es lo que están peleando, ¿no? Pues sí, pues que es lana. Pues yo creo que lo más... Bueno, lo que él dice que ha peleado mucho es que ofrezcan una disculpa y que digan que... Que la cagada. La chaca no tiene nada que ver en... Sí, que es linden al fest. Ajá. Sí, yo creo que sería lo más sano. Yo creo que más allá del dinero, que sí, pues obviamente son cantidades grandes de dinero, más allá de eso, lo que más se afecta el festival es la marca, ¿verdad? Sí, pues fue el prestigio. La credibilidad, güey. Sí, pues fue el prestigio. Porque ya como le compras otro boleto y cómo te quitas ese de, ay, capaz que no vienen y capaz... Sí, sí, sí. Y esto, güey, ni organizan bien. Entonces, eso es lo que más le duele, yo creo, al Machaca y lo que más se está intentando limpiar. No sé si lo está haciendo de la manera más adecuada o no, pues eso sí yo no podría decirlo, pero sí entiendo que quieran intentar limpiar lo mayor posible la imagen del festival y de volver a, pues a reactivarlo y, pues sí, volver a posicionarse como estaba, ¿no? Hasta hace un año. Simón. Y Melo para San Nicolás. A huevo. Melo trae como año, alcalde de San Nicolás. Es paisa parte. Sí, lo vamos a invitar y vamos a hacer proselitismo. A ver si queremos hueso. Voy a intentar invitarlo a ver qué me dice. Voy a salir, Mau. Voy a salir. Échale, carnal, échale. A ver qué me dice para ver si quiere estar por acá en el espacio. Y ahora que está más frío, bueno, creo que está más frío el tema, pues que venga y cuente todo lo que necesitamos. Cuente hasta 10 y luego ya se deje venir, güey. Bueno. ¿Hay comentarios ahí de la raza? Dice Ricardo Rey, brothers, ¿a ustedes por lo menos los ilusionaron con la presentación de Con acá en Guadalajara ni al caso? Pues bueno, pues sí. ¿También estaban las mismas fechas o cómo estuvo? No, no había nada para Guadalajara. Pero allá en Guadalajara hacen eventos gratis, güey. Hacen eventos bien chidos gratis. Hacen conciertos aquí ni madres, güey. Al chile. Oye, güey, el Sammy nos ha traído una que otra pinche banda, pero si quieren que trajo el Santa Fe Clan y... Aquí ha tocado el Gran Silencio gratis, pues ya. Sí, eso ya lo dejo sacar. Ah, eventos así que tú digas, ah, bandas internacionales gratis aquí, ni de pedo. Ah, ni de pedo. Dice Ruth, como quiera se mamaron al no dar explicaciones. O sea, bueno, que Korn se mamó al no dar explicaciones. Pues sí. Ese video estaba muy así, como que muy de que, bueno, es esto y ya, güey. Digo, que no me importa ya. Sí, la verdad. Estoy cumpliendo ya mi jale. Dice Alex Palacios, pues es algo tan fácil y simple. El que pagues por un boleto no significa que no cancele a alguno de los artistas invitados. Yo creo que toda la gente está molesta más con el artista que con el festival. Sí. Sí, también concuerdo con eso. Pues es que no sé. ¿Te crees que mucha gente sí piensa que el Machaca mintió o algo, güey? No. Pues sí, creo que mucha gente sí, güey. Porque en los comentarios era, tú métete a las publicaciones del Machaca y era... Pero yo creo que era hate por el momento. O sea, lógico, te vas a enojar. Pero al final de cuentas ya después te tocas el tema y aparte te dolió porque te costó el dinero. Y querías ver esa banda, lógico que sí vas a tener ira, güey, la chingada. Yo también estoy de acuerdo en que a lo mejor el festival no tiene la culpa y que aparte el festival se llevó a cabo. Un artista no estuvo, pues ni modo. Es más, exactamente, por el simple hecho que acabas de decir. Tú te das cuenta cuando un festival está hecho casi de manera pitera, como quien dice en el fin, empiezan a cancelar las bandas mucho antes, no en el día. Y esa vez nomás canceló esa en el mismo día. O sea, el evento se llevó en pie prácticamente como iba. Creo que iba un poquito atrasado, pero todo dentro de lo normal. Y pues al final la banda estelar para la raza rockera pues no estuvo. Eso fue lo malo. No estuvo. Y ahora pensando, ahora que estuve allá en la sala de pensar, pensé en que dije, sí los volvería a ver. O sea, si vienen, iría a verlos. Y el machaco y la chingada, pero ahora porque no pagué. Ah, bueno, sí. Tú fuiste a cubrir el evento. Sí, entonces, pues bueno, eso lo hace más llevadero. Ok, no pagué, no invertí. Ni modo, pues déjame, voy a la casa ya temprano. Pero le invertiste tu tiempo, güey. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, ya metiéndole lana, a lo mejor pues ya pensaría de que estos perros se pasaron de lanza. Afirman, es correcto. Oye, otra de las efemérides de este día, aparte del cumpleaños que lo reventaron desde un principio. Sí, sumado al cumpleaños. Sobre todo, pues como ven, el regreso de No Doubt, güey, después de 10 años en el escenario que no están y van a tocar en el Coachella, güey, en abril, güey. Pues yo lo veo bien. Cualquier regreso de una banda que haya marcado historia, que no lo veo chido. Sí, la verdad sí, güey. Mientras, siempre y cuando sus internet no se hayan muerto, porque qué miedo, que no lo imaginen. Yo le calculo un coordenada, a lo mejor que se venga para Guadalajara, ahí como dice el camarada, güey. ¿Pero van a estar haciendo más fechas o es solo eso? Pues hasta ahorita han regresado al Coachella. Eso sí, es una ganancia de que ya están en activo los vatos. Activaron. Esperemos que en el corona también, en finales de año, que nos sorprendan con una fecha acá también. Que vengan al Machaca. En el México. Ajá, que los traiga al Machaca. Que los traiga al Machaca. A ver qué pasa. Ah, güey. Oye, y un poco más local, güey. La raza también del Brian. Un saludo, güey. Que están, eh, sacaron su nuevo video, se llama Ira. Ah, sí, a Rick Mabel. Es correcto. Aventó video, la neta, el pinche Brian se aventó un jalesote, güey. Yo pienso que se tardó, se la peló bien Machaca para hacer ese video. ¿En edición? Sí, güey. Ya nada más de imaginarme cómo estuvo el pedo. Ha sido un proceso muy laborioso y muy frustrante. También. Pero le quedó muy bien, güey. Pero también mucho aprendizaje, supongo que ya aprendió a hacer ese tipo de cosas. A no hacer esas pendejadas. O sea, sí, que ya aprendió de que mejoraba un video más sencillo. Sí, puede ser que ya no vuelva. Ya no me meto en esto. No, sí está cabrón. De hecho, hay uno donde salimos nosotros y todavía no hemos salido. Ah, ahí está. Mañana, mañana vamos a empezar, bueno, vamos a ir a terminar esas, esas grabaciones. Ay, güey. Rick Mabel no descansa, eh. Mañana, mira, acaba de salir hoy, a no, ayer un video y mañana se va a ir a grabar otro. Ah, antes de producer también, ¿ahí de qué lado o qué? Ah, no, no en todo, yo. Ve, bateador. Ché, viejo metiche. Y bueno, para terminar esta transmisión, les queremos anunciar que estamos haciendo el radio audífono en TikTok. Estamos transmitiendo todos los lunes, mi carnal Mike y yo estamos poniendo ahí algunas rolitas y cotorreando con la raza para la gente que quiera recomendar su canción. sabemos que muchas personas quisieran salir en los videos de intercambio musical y no tienen la oportunidad porque son de otra ciudad o porque no nos hemos topado porque viven en otro lado del mundo no sé de dónde serán pero ahí estamos cotorreando con la raza y estamos poniendo canciones, ponemos de repente una canción recomendación de Mike, una mía y el resto de canciones pues ya estamos ahí leyendo comentarios de las personas que nos escriben y que nos dicen desde dónde nos están escuchando y pues ahí se hacen buenos descubrimientos de canciones se pone bastante bueno y si duramos ahí, la intención era como de una hora ¿no carnal? pero ya lo dejamos en dos horas y duramos dos y media así está el pedo el programa está programado para una hora pero dura dos y media así se va entonces lo hacemos los lunes pero se cubren las dos horas lunes 8 de la noche lunes a las 8 de la noche empezamos a transmitir a través del Tik Tok ¿por qué no lo hacemos por acá por Facebook? porque pues la música sería un problema copyright si el copyright nos tumbaría las canciones si sería imposible sostenerlo en Facebook no podríamos pero en Tik Tok es más más amigable en ese aspecto entonces nos permite estar platicando y mientras estamos platicando respondiendo preguntas de la gente alguna curiosidad que tengan acerca del proyecto o de nuestros gustos pues estamos escuchando algunas canciones muy buenas y se hacen buenas canciones y también salen en escote estos vatos también salimos ahí ahorita no porque ha hecho frío pero ya espérense que suba la temperatura unos 20 grados en chores y dice Diana que los ve el sábado Llenita nos vemos el sábado vamos a estar en arrímate la lumbre con el Ross y con otros carnales que no me acuerdo los nombres pero vamos a estar ahí ahí lo vamos a publicar para que sepa para que cheque la raza que quiera meterse a la transmisión vamos a estar el sábado nos invitaron a arrímate la lumbre carnal vamos a estar una chevecita una carnita chulada no era para aprender también también creo que si se puede yo pensé que era otro juego y Ir González que cuál es el tiktok de audífono 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 MX audífono MX igual con el logo de la calaverita y no batallar el logo de la calaverita métanse ahí síganos y ahí estamos todos los lunes haciendo el radio audífono a través de tiktok así es pues bueno nos vamos muchas gracias por haber estado acá les mandamos un saludo a todos les agradecemos a las personas que se unieron a la transmisión si fue su primera vez muchas gracias esperemos que vuelvan el siguiente jueves aquí estaremos y si ya estuvieron acá muchas gracias a la cámara 2 les había olvidado si ya estuvieron acá anteriormente pues gracias por volver esperemos vernos ya se apagó güey también güey nos vemos gracias yo no embaracé a Hailey Williams vámonos vámonos un saludo a la próxima